Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. Soy la nutrióloga Dalia Morales y les doy la bienvenida al canal de NutriDali, en donde les comparto información acerca de la nutrición y la salud, con el respaldo de evidencia científica. Es por ello que los invito nuevamente a que se suscriban al canal y le den like a este video para que estén al tanto del nuevo contenido. Y bien, en el video anterior hablamos acerca del tema de la diarrea, primera parte. El día de hoy vamos a dar continuidad a la segunda parte de este tema, en donde hablaremos acerca de las complicaciones y del tratamiento de la diarrea, pero nos centraremos en el tema de la rehidratación. Así que vamos a verlo. Dentro de las complicaciones de la diarrea se encuentra la deshidratación, que puede poner el riesgo de la vida si no se proporciona un tratamiento. La deshidratación es particularmente peligrosa en niños, adultos mayores y en aquellas personas que presenten un sistema inmunológico debilitado. Tratamiento de la diarrea. El objetivo del tratamiento de todos los tipos de diarrea se centra en rehidratar, en disminuir los síntomas y en nutrir al paciente. Es por ello que en este video nos vamos a enfocar en la rehidratación. En todas las diarreas agudas es esencial la reposición de líquidos y electrolitos, como sodio, potasio y bicarbonato en el organismo, para restaurar y mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Debido a que la amenaza más grave que se presenta en la diarrea es la deshidratación, ya que se pierde agua y electrolitos en las evacuaciones líquidas, así como también en los vómitos o a través del sudor si hay fiebre presente, a tal grado de causar la muerte. En los casos leves o moderados, el método de elección es el aporte exclusivo de líquidos por vía oral. Sin embargo, hay situaciones en las que se elige la vía endovenosa, pero esto ya dependerá de la situación actual del paciente y de la indicación médica. Vamos a continuar con la rehidratación por etapas. En menores de 6 meses de edad, el seno materno es el líquido por excelencia y durante los episodios de diarrea se debe ofrecer con mayor frecuencia. En mayores de 6 meses de edad, además del seno materno, se recomiendan líquidos de uso natural y disponibles en el hogar, como es el caso de atoles de arroz o maíz, caldos desgrasados, sopas, aguas de frutas, entre otros, y se deben ofrecer con mayor frecuencia. Y en el caso de niños y adultos, durante toda la evolución del cuadro diarreico se recomienda la rehidratación con suero oral, cuya preparación consta en disolver un sobre en un litro de agua purificada y ofrecerlo al paciente constantemente y desechar el sobrante después de 24 horas para poder preparar uno nuevo. Planas de hidratación. Existen 3 reglas básicas que se deben poner en práctica desde el momento en que inicia la diarrea. Se les conoce como el ABC del manejo en el hogar o de las diarreas y significan lo siguiente. A de alimentación continua, B de bebidas abundantes y C de consulta oportuna. Vamos a iniciar con algunos puntos de alimentación continua. En el caso de los niños, como punto número 1, consta en mantener la lactancia materna. Como punto número 2, no debemos interrumpir la alimentación habitual y administrar alimentos con mayor frecuencia a la acostumbrada, para poder compensar la pérdida de apetito durante el curso de la enfermedad. Y como punto número 3, si el niño no recibe lactancia materna, dar la fórmula habitual sin modificar la dilución. Y en el caso de la etapa adulta, es aconsejable la dieta astringente, por la efectividad en el tratamiento coadyuvante para el manejo de la diarrea aguda. B, bebidas abundantes. Se deben ofrecer más líquidos de lo usual, esto para prevenir la deshidratación. Entre estos líquidos se encuentra el suero oral, atoles de arroz, caldos desgrasados, sopas, agua simple y lactancia materna, esto según la edad, y se deben brindar después de cada evacuación o de cada vómito. Durante la diarrea, como tal, no es necesario determinar la cantidad de líquidos a consumir, debido a que existen diferentes mecanismos homeostáticos que evitan la ingestión excesiva de líquidos al organismo. El más importante es la sed. A medida que la hidratación progresa y se corrige el déficit de agua y electrolitos, la sed irá disminuyendo y progresivamente desaparecerá, permitiéndole al paciente que solo ingiera la cantidad necesaria de suero oral. Puntos importantes de las bebidas abundantes Punto número 1. Evitar la administración de fórmulas comerciales que no contengan los componentes aprobados por la OMS. Punto número 2. Evitar el consumo de líquidos muy azucarados, como jugos embotellados o enlatados, al igual que bebidas gaseosas, ya que su alta cosmolaridad, es decir, su elevada concentración de glucosa y otros azúcares, aumentan la secreción intestinal de agua, condiciona la hipernatremia, es decir, el sodio elevado en la sangre y aumenta el gasto fecal. Y como punto número 3. Evitar las infusiones de plantas, ya que están absolutamente contraindicadas. Y para finalizar, punto C. Consulta oportuna. Se centra en capacitar al familiar del cuidado del paciente. La preparación incluye el reconocimiento precoz de los signos de deshidratación y del traslado inmediato al centro de salud para la evaluación clínica. Los signos y síntomas de alerta son los siguientes. Sed intensa. Ingesta deficiente de líquidos y alimentos. Más de 13 evacuaciones líquidas y abundantes por hora. Fiebre por más de 3 días. Vómitos frecuentes de color verde o amarillo, más de 3 veces por hora. Sangre en las evacuaciones. Irritabilidad en el paciente. Vientre inflamado. Convulsiones y sueño prolongado. O cualquier signo de deshidratación, como ojos hundidos, llantos y lágrimas, poca o ninguna micción. Y en el caso de los niños, la fontanela o mejor conocida como mollera de forma hundida. Y de esta manera concluimos con este tema y los invito nuevamente a que se suscriban al canal. Se despide la nutrióloga Dalia Morales. Que estén muy bien.